Buenas tardes, soy Silvia López Montalbán, residente de oftalmología de primer año en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca y presentamos este póster del síndrome de Don Giovanni Arada. Es una enfermedad multisistémica, autoinmune, de etiología desconocida, en el que se afectan todos aquellos tejidos que contienen melanocitos. En el caso que presentamos, se trata de una mujer de 47 años, de ascendencia hispana, que acudía a consulta por una cefalia de aproximadamente un mes de evolución. Su obedeza visual en ojo derecho era de 0,3 y del ojo izquierdo de cuenta de 2 a 3 metros. En la exploración con lámpara de hendidura, el polo anterior era normal y en el fondo de ojos se observó un edema de papila bilateral. Ante la presencia de este tema de papila bilateral, se solicitaron pruebas de imagen, el tacranial descartó la presencia de hipertensión intracranial idiopática y se planteó como diagnóstico diferencial, en un principio, una neuropatía óptica inflamatoria no isquémica, que finalmente fue descartada también con sus pruebas pertinentes. La paciente continuó con emperamiento visual y con metamorfosias por el ojo izquierdo. Fue reevaluada y en el polo anterior ya se apreció una uveitis anterior bilateral granulomatosa y en el fondo de ojo se observaron desprendimientos de retina multifocales y sudativos. Todo esto se confirmó posteriormente con una tomografía de coherencia óptica y fue en ese momento en el que se llegó al diagnóstico a la sospecha del síndrome de Giovanni Arara. Este síndrome consta de un cuadro clínico dividido en cuatro etapas. La primera es una fase prodrómica en que se pueden dar diversas manifestaciones neurológicas, desde una meningitis linfocitaria transitoria hasta una neuritis óptica, como fue el caso de nuestra paciente que debutó con esa cefalea. Más tarde continúa con una fase uveítica aguda y finalmente a las semanas presentan una fase de convalescencia con cambios pigmentarios en el fondo de ojo y también con cambios en la piel y en el cabello, en forma de poliosis, vitíligo y alopecia. Destacar que todos estos cambios cutáneos persisten en el tiempo, pero las alteraciones que puedan llegar a presentar, tanto neurológicas como auditivas, sí que mejoran con el tiempo. Destacar la importancia del anamnesis, ya que hay muchos cuadros que debutan de una forma similar en forma de una uveitis anterior bilateral y con un fondo de ojo similar, como la oftalmia simpática o la escleritis posterior, pero la ausencia de un traumatismo ocular reciente y otra información que nos proporciona la anamnesis nos llevó al diagnóstico final.